Presidente, por darme la palabra. Y queridos diputados, yo estoy segura que los honorables estarán diciendo y porque se quedó Lilo y no se fue también Maldonado, porque yo no soy cobarde. Yo voy a dar la cara. Yo voy a dar la cara, Maldonado, y yo me quedé. Porque yo no entiendo cómo yo voy a presentar unas... Perdóneme, porque... Bueno, déjenme apagarlo. Resulta que yo no estoy de acuerdo con presentar propuestas de modificación bien documentada, muy bien explicada, y luego irse. Yo no entiendo eso. Yo soy una libre pensadora. Yo soy diputada, sí, pero del pueblo. Yo soy una libre pensadora. Yo tengo 28 presupuestos aprobados en mi cotilla. Máximo tiene más que yo, pero yo llegué con Máximo en el 86 aquí. Lo que pasa que en el 10, yo no estuve en el 16... Yo no me acuerdo si fue en el 10, cuando le dieron los 6 años. En el 10. Yo me fui de embajadora. Y no estuve aquí. Y eso me quitó el récord. Pero yo tengo 28 presupuestos. Y yo no creo que hay que irse para debatir las ideas. Yo también me he ido. También aquí, Alfredo Pacheco se ha ido en momentos de ira, por cualquier proyecto, cualquier cosa. Cuando yo dirigía la Cámara, varias veces se fueron los del PLD o se iba Pacheco. Y nada, no pasaba nada. Es normal. Ellos se fueron porque tienen un compromiso con su partido. Y se fueron. Pero yo no me fui porque ese compromiso no es conmigo. Me quedé responsablemente. Voy a trillar caminos diferentes, tal vez. Quizás. Lo que sí... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, eso es bueno, relajarse en medio de una tensión. Es bueno relajarse en medio de una tensión. Yo lo estoy madurando, lo estoy pensando todavía. Pero óiganme bien. Como dice Máximo, escuchen bien. Como dice Máximo. Un político, el que sea, X, un político que es político de verdad, cualquiera de nosotros, está en un lugar, producto de circunstancias. Luego termina la circunstancia y usted quiere volver a sus raíces. ¡Punto! ¡Punto! Entonces, yo me quedé aquí, repito, responsablemente me quedé, porque es que yo no estoy de acuerdo con llevar la política en medio de una pandemia, en medio de una situación, ahora hablando con seriedad, como la que está viviendo el país, o como la que está viviendo el mundo. El mundo está viviendo momentos muy difíciles, el mundo, y lo que viene económicamente para la República Dominicana, de enero para adelante, será también muy difícil. Y yo lo que soy es dominicana. Por lo tanto, yo no tengo por qué no aprobar este presupuesto, aunque con mi observación de que para la provincia de San Pedro de Macorís hay cero carreras, cero gis, cero errores. ¡Nada! Nueva vez San Pedro de Macorís se queda en la gatera. Yo no me podía ir por ahí sin decir eso. Yo tengo derecho, yo soy una libre pensadora. El partido de la liberación dominicana me honró con darme una curul, que yo me gané. Entonces, yo lo respeto mucho, pero yo tengo mi propio criterio, mi propio pensamiento. Yo soy una mujer que sabe lo que quiere, para qué lo quiere y cuándo lo quiere. Y yo sé el camino que tengo que transitar por el bien de mi país y por el bien de mis hijos. No es verdad que yo vaya a ser un obstáculo en este Congreso. Así que me quedé por eso. Queda aclarado el punto por el cual me quedé. Voy a votar responsablemente por este presupuesto. Bueno, pase lo que pase. Decía Cuchito aquí. Máximo, ¿te recuerdas de Cuchito? Luis Emilio Rey Osuna. Luis Emilio Rey Osuna. Hago mía sus palabras. Ya no me queda nada. La cadena de la esclavitud ya hace tiempo que la perdí. Muchas gracias. 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 Gracias.